Música Por aquí, por aquí Por donde que me estoy poniendo de hilo Por aquí Ah, pues... Pues ese es el camino, no cuentes conmigo Por la pinta que tú traes que sólo sé ya Lo siento, mister, soy un cagueta Tengo usted lista la escobeta Yo siempre la tengo lista para disparar Ese rugido que ha sido Leoneo Pantera Es una fiera terrible, asesina inmortal Así de grande, doscientos kilos Pinto de duro, ojos de lino Se llama Loli, es mi suegra, vámonos pa' allá Excuse me, mister guía Ya hemos pasado con Rasky Ese cocotero hace ya dos horas que lo vi No es un cocotero Lo que ve ahí Y eso no son cocos, son los huevos de un mandri Sería posible una cita con Tarzan Un mejor cocita porque soy tan Paraguay Perdón, mister guía Perdón, mister guía Vamos a parar un ratito ¿Qué coño te pasa ahora? Se me ha metido un chinito Pa' que te trae la chancla Así estoy más fresquito ¡Shh! Me va a dar guía Perdón, mister guía Puede hacerme una fochito Pa' tenerla de recuerdo Y ponerla en un maquillo Deje que tú eres el sergo Y que salga bien guapito ¡Usa! ¡Que nos van a dar guía! Eso no se toca, no se juega con cuchillo Déjeme que lo coja solamente un ratillo Pa' que quieren más siete Para hacerme un bocadillo ¡Mmm! ¡Te envía bien un guía, eh! Podría decirme qué hora es Son las cinco pues es la hora del té ¿Cómo coño vas a tomarte? Con leones, elefantes, cocodrilos Y se siente loco por incarte dientes Carrapatas, carabaos, altamontes Aquí fuera yo quiero mis de calientes Dejállate Que sea correr Así no nos vamos a llevar bien Es que eres un pesao, bastante plata Y un parguera Y un son desagradable y por accidente Que no nos llevan la calle a ver Vamos a aflorar Que ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien ¡Esto! ¡Vamos, bailar! ¡Fan, sal, sal! ¡Oh, qué lucho! ¡Olé, olé, Chignoli! ¡Olé, fiesta enл diguna! ¡Olé, los chorros! ¡Olé! Venga allá, ejemplo que quieren. ¡Está asalando, tío! Si me ha tocado empezado, ya me tiene aburrido. ¡Pasa acá! Dicen que madre es la vida, solo tiene una, pero eso no es verdad. Yo nací de dos tesoros, me lo dieron todo y nunca pidieron nada. Una a mí me dio la vida entre dolores y alegrías y la otra en excitantes. Digo, niño, prepará, vente a dormir y te a soñar. Que su mujer me arrulló allí donde nace el sol y la ola cantará. Esa nana marinera que nunca podré olvidar. De una me dicen que yo tengo la cara morena y su mirada. De la otra tengo yo en el acento, tan gracioso y tan singular. De una a mí me pierden sus abrazos, de la otra me pierden sus rincones. De una a mí me roba todos los besos y la otra me roba las canciones. Y desde aquel día en que vine al mundo, a mi lado siempre está. Las dos me hicieron un hombre, las dos conducen mis sueños. Por las dos tengo el orgullo de sentirme malagueño. ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Cuál ha sido mi sorpresa? ¡Ay, Dios mío, qué bajeza! Lo han copiado de la Biblia Una estafa sin igual Escucha y lo comprobarás Yo subiré Las pensiones subiré Los impuestos bajaré La primera coincidencia Los milagros ya lo ven Hay una gran frase que han copiado De nuestro Jesús de Nazaret A lo que digo no es lo que hago Las vecinas han aprendido bien Hay otra cosa que han copiado Pero un poquito malamente Por un pueblo fue sacrificado Tan solo un hombre libremente A todo un pueblo Aquí sacrifican Por un hombre nada más Aquí y ahora tenemos Tranfugas aquí los llaman Al fin y al cabo dos cuentos Solo cuentos de palabras Solo cuentos de palabras ¡Fiesta! 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 ¡Vámonos! ¡Astauros! ¡Astauros! ¡Lleva más pimping! ¡Me ha tolado con la rica! ¡Al pimping! ¡Al pimping te llevo en la cara! ¡El pimping te llevo en la cara! ¡Vamos! 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 ¡Ah, sureña! ¡Vamos! 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 ¡Sureña! ¡Sureña! Perdóneme Serguía, ¿podríamos ir de safari a Puerto Marina? ¡Por supuesto, hombre! Ahí la va Donde a mí más me gusta ir de safari a Puerto Marina Hay un montón de especies, la mar de raras, que son divinas Grupos de leona Y de cita así Hay pantera rusa y pantera del Brasil Y algunos palomos sueltos, pero eso no me va a ir ¡Previsión! Siempre antes de salir Revisión completa No vaya a sufrir un gatillazo La cometa Los cartuchos están De sobra cargados He de confesarte que hace un año no me he parado Si la casa no va bien Tengo un truco que no falla Me saco mil veinte euros Me saco mil veinte euros que Los uso como señuelos y Me tiro pa' la caña En ella trabajo Tengo mucho tren Estoy loquito por coger las vacaciones Y ella en una siesta a mediodía Viendo la tele como to' los españoles Y los documentales del Adol Los voy a ver Por los cojones Vito Vito Para pertenecer Para pertenecer a la nueva moda Metros sexuales Tienes que depilarte pesitos, piernas y maquillarte Los perillos fuera Por la cera fría También los sobatos ten cuidado con las tirillas Todo menos los del culo que la pizza se te resfría En tu cuerpo te echarás bastante cremita Llegate a la pelu y que te pongan las mesitas Viste de vitorios Viste de duquinos Usa gafas buenas, no La yunga que vende el chino Para hacer metro sexual Ya solo te falta el metro Pues acércate, visita Y empieza a meter vagones Que ya tengo el cunecio Tengo mucho estrés Estoy loquito por coger las vacaciones Y echar una siesta a mediodía Viendo la tele como todos los españoles Y los documentales de la dos los voy a ver Vivo Con los cojones conmigo En los actos Ese Gidi 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 Gísimo Ese Gidi Gísimo Ese Gidi Gísimo Ese Gidi Gísimo ¡Gracias!